A la paz de Dios, señoras y señores, bienvenidos a este foro que es eminentemente Córdoba. Vamos a andar por Fernan Núñez, Puente Genil, Córdoba capital y, cómo no, cante, toque y baile. Y el baile lo tenemos aquí sentado porque llega Yolanda Osuna. Yolanda, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Yolanda, finalista del concurso de Córdoba, de La Unión, en las mejores compañías, colaboraciones con los grandes maestros. ¿Dónde está tu baile ahora mismo, Yolanda? Pues mi baile, la verdad, que está en mi corazón, en mi interior, que es lo que yo quiero conseguir encontrar, mi verdad, y plasmarle a ese público y lo que yo siento, lo sienta el público. Pero tu baile, tu escuela de baile, dentro del margen que tiene hoy día, desde las nuevas fusiones, la tradición, yo te veo una bailadora tradicional. Sí, pero con ese toque de modernura, ¿no? Exactamente, pero un toque, no lo puedo llamar contemporáneo, porque el contemporáneo que yo quiero plasmar es el mío, el que yo siento. Entonces, pues, mi verdad es un flamenco contemporáneo, estilizado, bolero, técnico, un cómputo de cultura dentro de la danza. No es solamente flamenca. Pues eso es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué baile nos vas a hacer? Taranto. Ya, pues venga, que nos están esperando. Venga, pues bueno. ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! 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 Quintanito de la vena de la cruz Quintanito de la vena de la cruz Que saco esta la cura por no tener lugar Que saco esta la cura por no tener lugar Que saco esta la cura por no tener lugar Que saco la crina por no tener lugar Que saco la cura por no tener lugar Ya la carita te sale que va a revivir, que va a revivir, que va a revivir ¡Suscríbete al canal! 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 Yo recuerdo que es mi templo de amores Y allí tengo mi querer Como una rosa entre flores Como una rosa entre flores Que brillará la luz ese ¡Aplausos! 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 Tú eres pícara, tontona ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, eres tontita, inocente! ¡Ay, eres pícara, tontona! ¡Ay, cómo sabes que yo te quiero! Tú te estabas cientos personas Por tu causa prima Creo que me daban, que me estabas dando Que me dan a mí Lo suave y la muerte Cuando yo te veo venir ¡Aplausos! 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 Por Dios que a mí me faltaba Era la luz del alentendimiento Cuando yo de ti me acordaba ¡Aplausos! Hace ya que mucho tiempo que vengo con estos cantes ¡Aplausos! 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 Honores ahora a la generación de los 70. La realidad de un sueño. Así se llama un trabajo discográfico donde se ha permitido el cantador que viene ahora dejar ahí memoria de su cante. Un cante premiado en el concurso de Córdoba. Un cante refrendado en la herencia de muchos de los jóvenes como estamos viendo en el foro de hoy. Y seguimos ahondando en la herencia familiar. Antonio de Patrocinio viene a cantarnos. Antonio Luque, Espejo, nombre y apellido, del Campo de la Verdad de Córdoba. Y la guitarra que viene a acompañarla ha estado más de una vez aquí en nuestro foro. Pero hoy viene de una forma especial porque viene a tocarle a su padre. Así que en esta herencia Antonio de Patrocinio y Antonio de Patrocinio Hijo. El aplauso para el padre y este sueño cumplido, esta realidad. Antonio, bienvenido. Antonio, como decíamos, representa a esa generación de los 70, el calor de las peñas, de los festivales flamencos, de los concursos. Y para mí es un placer que esté aquí hoy y que esté con su hijo, por cierto, al que tenemos que felicitar por su reciente paternidad. Y, Antonio, cuéntanos cómo surge en ti el cante y cómo después se lo transmite a tu hijo. Bueno, el cante fue cuando empezamos a cantar, que se empezaba a cantar en Las Peñas, que es donde empezamos. Después, en los concursos de Saeta, que fue bastante bien, un triunfo bastante grande. Y, entonces, pues, ya empezamos a cantar y llevarnos algunos premios y eso. O sea, fue la Saeta, se puede decir, la puerta que abrió al cante, ¿no? Sí, la Saeta fue la que me abrió la puerta a mí al cante, sí. Y, entonces, yo tenía, hombre, tuve mucha suerte de llevarme premios y eso y ya fue cuando me metí en el cante flamenco. No está previsto, pero, si te pido que haga una Saeta así un poquito, ya que estamos en tiempo, ¿eh? ¿Podrá ser o no? Bueno, pues, lo intentamos. No estaba previsto, ¿eh? Pero bueno, ya que estamos en tiempo, ¿no? Y la afición de Antonio a la guitarra, ¿cómo es que no tira él por el cante? ¿Cómo le metes la guitarra? ¿Cómo lo metes en el flamenco? Tiene su historia, ¿no? Bueno, él se metió en el flamenco, como todos los guitarristas, él se fue con sus maestros, que empezó con Juan Muñoz, el tomate, después estuvo con merengue, y después estuvo conmigo. Pero bueno, el maestro para aprender a tocar a cantar, qué mejor que en la casa, ¿no? Señoras y señores del Campo de la Verdad de Córdoba, Antonio Patrocinio. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh O llorar Yo estoy penando Ay, yo estoy penando Oh, 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 oh Mare Ay, Mare Ay, de verte llorando Y yo no puedo Oh, 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 mamá Y yo no puedo Oh, 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 oh Y yo no puedo Oh, 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 oh Que yo estoy pasando Ay, 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 me van a matar Gracias Ay, ay, ay Ay, 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 me van a matar Hay, ay, ay, me van a matar Habrá cosa más bonita Comprenderse en el amor Que hasta la pena se quita Y se alegra Y se alegra Al corazón Y se alegra Y a mí Me da Me da mucha pena Que, ay, 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 ay Pueden tener Pa' que estén sufriendo Esa condena Ay, 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 ay Y que no tenga Ni pa' comer Ay, 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 ay Ay, 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 ay Niña Lola Antes de que tú nacieras Y tú nunca vas a estar sola Que siempre estará Que siempre estará A tu vera Lo que la quiero Lo que la quiero A mi niña Lola Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Tengo que agradecer esta generosidad de esta saeta regalada que no estaba prevista. Antonio patrocinio con la guitarra de su hijo en esa armonización ahí tan especial. Y hablando de esa saeta y de Semana Santa, nos vamos ahora en este foro dedicado a Córdoba a una tierra que tiene una Semana Santa. Bueno, ellos dicen Semana Mantera, ¿no? Es una forma especial de hablar de la Semana Santa, de los cuarteles, de esa tradición que se conserva en Puente Genil. Y a Puente Genil nos vamos porque allí nació el protagonista de nuestro tiempo de ahora, que acaba de sacar un disco que se llama Mi Largo Caminar. Y la verdad es que es largo. Largo porque desde pequeño estuvo en el empeño del flamenco. En el mundo del cante y en este mundo nuestro del flamenco, de forma simbólica se dice el maestro, el profesor. En este caso, si decimos el catedrático, lo decimos con todas las de la ley porque esa es la plaza que tiene el Conservatorio Superior de Córdoba. Pero además es uno de los implicados en la forma de cantar más autóctona, defensor de esos cantes en desuso en muchos casos y un gran conocedor desde luego de los grandes repertorios clásicos del flamenco. Yo pido un fuerte aplauso para David Pino. Toma asiento, David. Sí, pero me gustaría antes de que empezara a cantar. Por cierto, José Tomás está aquí. Viene con Gabriel Espósito, ¿no? Y además, en este caso, pues la guitarra que te acompaña, falta la de Alejandro Hurtado, son tres bordones mineros. Se ve que viene bien, magníficamente y bien acompañado, ¿no? Sergio Gómez y Miguel del Pino en el compás para parte del repertorio de este disco, ¿no? Que realmente obedece a tu trayectoria, un largo caminar desde pequeño hasta convertirte, y eso es desde el 2017, en el titular de la Cátedra de Cante del Conservatorio de Córdoba. Así es, ¿no? Efectivamente. Buenas tardes, Manuel, distinguido público. Efectivamente, se ha dado la circunstancia que ha coincidido mis 30 años como profesional en el Cante en este 2017. También ha coincidido con que he cambiado de puesto de trabajo en el conservatorio donde llevo trabajando 15 años para ocupar el puesto del que habla, y ha coincidido también con la grabación de mi primer trabajo discográfico en solitario. Estaba entretenido este año. Sí, aparte de la obra dedicada a Fosforito de Nazareno y Olivos, ¿no? Y de otras series de responsabilidades como la comisión organizadora del concurso de Córdoba, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, implicado, como yo decía, en todo el entramado del flamenco. Bueno, vamos a lo del conservatorio porque hoy planteaba el programa este dedicado a Córdoba, un programa entre las peñas, los festivales, la herencia de la familia y el conservatorio. Esa gran escuela de todas las músicas y el flamenco, afortunadamente, parece que está entrando, ¿no? ¿Cómo es ese matrimonio? ¿Por fin es bien avenido flamenco y conservatorio, David? Bueno, ya sabes perfectamente que de mano del maestro Manuel Cano entró la guitarra flamenca en el conservatorio, último de los años 70, pero de forma muy tímida se ha ido incorporando y, efectivamente, llevamos cuatro años con este, que este año se va a promocionar la primera tanda de titulados cantadores. Y, efectivamente, la titulación de cantador flamenco es una titulación como cualquier otro instrumento, que además con validez académica, lógicamente, es un grado. Y, bueno, pues bien, la verdad que bien, porque, bueno, ya sabemos que muchas veces se hablan de fantasmas, entre comillas, o prejuicios que puede haber por parte del mundo académico hacia el flamenco, pero no, la realidad es que hay una convivencia magnífica entre todas las disciplinas y así lo vivimos todos. Y la implantación del flamenco en los colegios, que todavía no se acaba de coronar, eso después se nota cuando llega al grado superior, es decir, un gran desconocimiento por parte del público en general. Desde pequeños estamos interesados en que el flamenco forme parte para que después de adultos sean aficionados conocedores. Bueno, el perfil general de nuestros alumnados son gente que de verdad están interesados en el flamenco. Y, bueno, al final quienes optan por esta carrera es porque previamente ya tiene un conocimiento, digamos, específico del flamenco. Bueno, hablemos del disco, ¿no? Porque al fin y al cabo el artista vive del escenario, aparte del conocimiento. ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Qué has querido decir? ¿Y qué quieres decir en este disco? Bueno, este disco, cierto es que la idea de grabar la ha tenido en mente desde hace mucho tiempo. Y a lo largo de todo este tiempo siempre he tenido, valga la redundancia, he tenido anotaciones que he ido incorporando a los pequeños borradores que siempre llevamos. Y, bueno, finalmente cuando ha llegado la hora de meterse en el estudio, gran parte de ese material no ha servido porque, bueno, el tiempo ha pasado y han venido otras inquietudes, ¿verdad? Y, bueno, aquí he tratado de plasmar parte del repertorio que vengo manejando en mi puesta en escena, en directo y también material específico para la grabación del disco. Yo quería hacer un trabajo en el que tanto mi productor, Chemi López, de la droguería Musi, como yo, estábamos de acuerdo en que queríamos hacer un trabajo que fuese absolutamente de nuestro gusto, sin atender a lo que supuestamente pudiese ser el gusto de un determinado tipo de público. Queremos agradecer también, nos sumamos a ese agradecimiento, a Chemi López y a su firma La Droguería, que gracias a estas producciones, pues hoy día el flamenco que no anda muy bien en el mercado discográfico, pues tenga estas posibilidades. Efectivamente. Bueno, pues... Eso es la heroicidad por su parte. Que no te entretengo más, que estás deseando de cantar, que traes tres guitarras magníficas, Alejandro, Gabriel y con José Tomás Arranca, y después se incorporará la percusión para este repertorio con el que queremos cerrar hoy nuestro foro flamenco. Muchísimas gracias, David. Gracias, Manuel. 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 Que te quise con locura Que te quise con locura Que te quise con locura Mira que cariño fue Que siento La calentura Que tuve por Tu queres Que te quise con locura 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 Nadie diga Que te quise con locura 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 De lo puente Malaya Malaya Que te quise con locura En Triana Ay, ay, ay La flor de la maravilla Malaya Que hizo el puente Que ya está llegando a Sevilla Música El sol El sol lejos se Confía El sol 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 Gracias.